Gracias, presidenta. Consejera, ¿podría realizarme una valoración honesta sobre las políticas de reindustrialización, reconversión, reactivación, dinamización de las cuencas mineras llevadas a cabo por el Gobierno autonómico del Partido Popular durante los últimos 20 años? Gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, yo todas las valoraciones que realizan estas Cortes las hago de manera honesta. Primero, le quiero decir que en los últimos 20 años la Junta de Castilla y León siempre ha colaborado lealmente con la Administración del Estado, sean de un signo o de otro, en la ejecución de todos los planes del carbón que se han venido aprobando desde 1998. Y, en segundo lugar, en esta legislatura, como bien usted sabe, desde la Junta de Castilla y León, pero con el apoyo de otras fuerzas políticas, casi todas las fuerzas políticas, y el apoyo de los municipios y de los agentes del diálogo social, se ha impulsado el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, que es el primer programa territorial de fomento que ha aprobado la comunidad para dar respuesta a la desindustrialización que se estaba produciendo en las cuencas mineras. Para un turno de réplica, la señora González Guerrero. Vamos, la respuesta es siempre. El Gobierno de Castilla y León ha colaborado con el Gobierno de la Nación, ha defendido siempre el carbón, y me saca a relucir un plan de dinamización que lo único que está dinamizando es el éxodo de la población de las cuencas mineras a otros territorios. En su línea, mire, le voy a reconocer una cosa que usted recalca mucho, y es que las decisiones sobre la minería no se tomaron en Castilla y León. Las tomaron su grupo y el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación y en el Parlamento Europeo, igual que la decisión de privatizar y en esa. La tomaron tanto el Partido Popular de Aznar como el Partido Socialista de Felipe González. Pero son ustedes, el Partido Popular de Castilla y León, quienes llevan más de 30 años gobernando con mayoría absoluta en esta comunidad. Y ustedes ya sabían que si cerraba la minería, detrás iban las térmicas de Castilla y León, porque las eléctricas, para quemar carbón de importación, lo queman en las térmicas que tienen al lado de los puertos, no van a bajar a quemarlo a Castilla y León. Y durante todo este tiempo, en vez de utilizar los más de 900 millones de euros que ustedes recibieron para gestionar directamente, para generar alternativas de trabajo y reordenar y reconvertir las cuencas mineras, ustedes han seguido vendiendo minería y vendiendo mina en las cuencas mineras para rascar votos, cuando saben perfectamente que la minería tiene una sentencia de muerte que le pusieron ustedes y el Partido Socialista desde hace décadas. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan? ¿Van a seguir prometiendo mina ahora? ¿Qué ofrecen ustedes a las cuencas mineras, señora del Olmo? ¿Más rotondas, más polideportivos, más jardines, más iglesias restauradas con fondos mineros? Y espero que no sea tan torpe, y yo sé que no lo va a ser, y tan irrespetuosa con las cuencas y tan manida de intentar escurrir el bulto y no contestar a la pregunta yéndose por los cerros de Úbeda a la política nacional o al programa de Podemos, que sí, que teníamos claro que había que dejar de regalar dinero a las eléctricas, que con los miles de millones de euros que tenían de beneficios netos, podían acometer perfectamente ellos mismos las adaptaciones que necesitaban o a la ley de transición que me presentó mi grupo en el Congreso y que no está ni siquiera debatida y que no era más que un verdadero plan de cierre ordenado. Cíñase a lo que le he preguntado, ¿qué han hecho ustedes aquí con los más de 900 millones de fondos mineros que han gestionado ustedes directamente desde el año 98? ¿Qué han hecho? Nosotros, nada más llegar, les pedimos una auditoría de los fondos mineros, que le preguntasen a las centrales si iban a realizar las inversiones para poder continuar quemando y que defendiesen no el carbón, sino el carbón nacional. Y a ustedes, la palabra nacional en este tema se les olvida. Se le olvidan los reales decretos del Gobierno del Partido Popular en defensa del carbón y se le olvidó al presidente Herrera en la conferencia de presidentes. Cada vez que les hemos pedido que defiendan el carbón, ustedes han dicho que sí, pero no han defendido el nacional y sabían perfectamente que detrás iban las... Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Mire, señora Lorena, para ustedes lo más fácil es desacreditar el trabajo de otros, eso lo saben hacer de maravilla, y mantener su discurso populista, ambiguo y a veces contradictorio en unos lugares y en otros. Y se lo digo porque ustedes en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Nacional, no gobiernan, es verdad, gracias a que no gobiernan, e incluso aquí, en algunas decisiones que han adoptado, siempre han ido en contra de las cuencas mineras, siempre han ido en contra de las cuencas mineras, de la minería y de las centrales térmicas. Estoy contestando yo, presidenta. Mire, nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo es dedicar los recursos a lo que dicen los reales decretos que aprueban los sucesivos gobiernos de España, sean de quien sean. Nos hemos dedicado justo a lo que dicen. En el último periodo, ni siquiera se han dedicado, no se ha dado ni un solo euro, desde que llevo yo de consejera, con fondos miner a la Junta de Castilla y León. Pero si nos los hubieran dado, lo hubiéramos tenido que dedicar solo a lo que dicen los decretos que aprueba, los reales decretos que aprueba el gobierno de España. Pero, ¿cómo me dice que no hemos hecho nada? Ustedes sí que no han hecho nada. Ustedes, al contrario, tirar piedras a la minería y a las térmicas. Porque si han tirado piedras a la minería, como lo han hecho en todos los foros, y tengo declaraciones recogidas de su grupo en todos los foros, además de querer terminar, que también lo han dicho en el Parlamento, en el año 2025, con las térmicas. Pero, ¿qué me viene usted a decir ahora? Pero si lo han dicho en el Parlamento español, en el Parlamento Nacional, ustedes se han querido cargar las cuencas mineras desde que llevan sentados en esa bancada. Y lo han hecho, además, en la última decisión que adoptamos en la Comisión de Seguimiento de Municipios Mineros, que a usted le parece que no vale para nada, su grupo votó en contra de un acuerdo entre todas las demás fuerzas. Señora González. Partido Socialista, los municipios mineros, los sindicatos, por supuesto, el Partido Popular, y ustedes votaron en contra de ese acuerdo. Y me viene usted a decir ahora que qué hacemos nosotros en las cuencas mineras. Yo, por de pronto, ir a dar la cara allí. Ir a dar la cara y ver los problemas que tienen y ver cómo se arreglan. No es todavía minutos. Señora González, guarde silencio. Mire, un día entero en Villablino, otro día entero en Bemibre. Ya les quisiera ver a ustedes. Ustedes lo único que hacen es torpedear todo. Son unos populistas.